¿Qué tal amigos del canal? Espero que se encuentren muy bien, un fuerte abrazo para todos, un saludo para todos donde quiera que estén viendo este video. El día de hoy vamos a hablar de esta bonita moneda de mil pesos. Tiene la clave KM536, pesa 15 gramos, es de aluminio con bronce, bueno eso es una aleación, aluminio y bronce. Mide 30.5 milímetros y bueno en la parte del anverso, que es la parte delantera de la moneda, podemos observar la leyenda de Estados Unidos Mexicanos formando un semicírculo de la mitad hacia arriba, encinos y laureles formando un semicírculo de la mitad hacia abajo. Al centro podemos observar una águila real de perfil izquierdo, devorando, bueno parada o posada sobre un nopal, devorando a una serpiente, a una víbora de cascabel. El canto es estriado como pueden observar, aquí vamos a esperar tantito, pero bueno, si se alcanza a distinguir que el canto es estriado, miren ahí se ve muy bien. Y en la parte del reverso, que es la parte trasera de las monedas, podemos observar del lado izquierdo la denominación mil pesos, el símbolo de pesos, el año en que fue acuñada de 1989, del lado derecho la seca, MO, y en la parte de abajo la leyenda Juana de Asbaj. Al centro podemos observar precisamente a Juana de Asbaj, de perfil tres cuartos izquierdo. Esta bonita moneda se acuñó de 1988 a 1992, y se conocen en grado proof dos monedas. Estas dos monedas tienen un valor, o están valuadas en 550 dólares, que en pesos mexicanos serían aproximadamente 10.500 pesos. Si tu moneda no está en grado proof, y está como la estás viendo en pantalla, vale más por kilo. En este momento no tengo el dato de en cuánto está el kilo de este tipo de monedas, precisamente por el material, pero en Corredor Madero puedes preguntar aquí en la Ciudad de México, cuál es el precio del kilo de esta moneda, o del material de esta moneda. Te repito, si no la tienes en grado proof, esta moneda vale más por kilo. Si la tienes en un grado proof, como las dos que se conocen, estarían pagándote aproximadamente 10.000, 10.500 pesos. Muy bien, espero que te haya gustado este bonito video. No olvides darle like, compartirlo, activar la campanita de notificaciones, para que al momento de que subamos un nuevo video, seas de los primeros o de las primeras en verlo. Que tengas un excelente día, y nos vemos la próxima. ¡Gracias!